Hola, muy buenas chicos, estamos en un nuevo versus de plantas contra zombies 2, obviamente estamos enfrentando en este caso al lance guisantes eléctrico y al junco eléctrico. Bueno, empezamos ahora si, tenemos por acá lo que es nuestra estadística de daño, prácticamente al ser una planta free y al ser una planta premium va a ganar la planta premium estando a nivel 1 ambas, tal y cual como lo pueden ver ahora. En lo que es el tiempo de recarga, recargan ambas sumamente que rápido casi que es difícil de distinguir, bueno, quien gana, con daño de menta la verdad casi tienen, ambas son fuertes pero sigo repitiendo nuestra planta premium es un poco mejor, tiene un daño más elevado que la planta free. Este prácticamente va a ser mejor, creo que para mi el lance guisantes eléctrico, de ahí nuestro junco eléctrico no se queda atrás, en dureza ambas tienen casi la misma dureza y en lo que es el costo va a ganar nuestro junco eléctrico.